Bueno, pues buenos días a todos. También con mucha brevedad. En primer lugar, quiero saludar al alcalde de Estepona, que nos acoge hoy aquí en el Jardín de la Costa del Sol, como se define este precioso municipio de Estepona. Y agradezco que haya celebrado este importante encuentro aquí en su municipio y, sobre todo, también la labor que viene haciendo. Y a Juan Manuel Ruiz Cobos, como presidente de AMHA, a los decanos de los colegios profesionales, a todos ustedes, es para mí un honor estar presente en la primera edición de la entrega de Galardones Flores de Andalucía, que organiza la Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza y que se celebra, como decía aquí, en esta preciosa ciudad, donde se reúnen más de 130 representantes de colectivos relacionados con el sector de la jardinería de la región. Un sector con más de 25.000 profesionales y científicos, más de 6.000 empresas que suponen 70.000 puestos de trabajo directos. Este encuentro va a servir de foro, está sirviendo de foro para desarrollar ideas en torno a la gestión sostenible de ciudades y pueblos con la promoción de los espacios verdes como punto de encuentro de los ciudadanos. Esto va a permitir incrementar, sin duda, la conciencia social hacia las políticas sostenibles. De las múltiples labores de esta asociación quisiera destacar fundamentalmente el programa Andalucía en Flor, una iniciativa de ámbito regional destinada a fomentar, a destacar la implicación de los municipios andaluces en el mantenimiento, en la mejora de los espacios verdes urbanos. La concienciación ciudadana es fundamental y, por tanto, creo que valoramos también la sostenibilidad, la educación, el respeto medioambiental, en definitiva. Asimismo, se valora, entre otros aspectos, la gestión integral del agua, la gestión sostenible de residuos, la limpieza de los espacios, y todo ello contribuye a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, la imagen de nuestros municipios y el fomento del turismo. Es importante, por tanto, y fundamental la sinergia de todos los objetivos que ustedes trabajan con la actividad turística. Y estos objetivos son los que quiere cumplir el Gobierno de Andalucía. Dentro de nuestras competencias, que se engloban los espacios forestales, los espacios rurales, queremos ir de la mano del resto de Administraciones, en este caso los ayuntamientos y también con la sociedad civil. Andalucía está embarcada en una auténtica revolución verde para convertirse, sin duda, en una referencia en la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad. Es uno de los hitos más importantes para esta legislatura que tiene este Gobierno que lidera el presidente Juanma Moreno. El Gobierno autonómico apuesta por hacer del medioambiente una oportunidad de crecimiento basada en el desarrollo sostenible que va a permitir generar 20.000 empleos y que contará con más de 1.000 millones de euros de inversión destinados a infraestructuras del agua, a la economía circular, al cambio climático y a los espacios naturales. Creemos que esa inversión de 1.000 millones de euros que impulsará al Gobierno a hacer de la Revolución Verde esa polea de reactivación económica tras la crisis del COVID que estamos viviendo. Vamos a destinar 25 millones de euros para reactivar el uso público de los espacios naturales y convertirlos en verdaderos motores de empleo y oportunidades, fundamentalmente en las zonas rurales de nuestra comunidad. Al igual que el Plan Forestal, un ambicioso proyecto como meta, la siembra de cerca de 2 millones de árboles y plantas en estos próximos tres años, además de movilizar, como decía, una inversión de 2.000 millones de euros hasta 2030 con una media anual de 200 millones en políticas forestales. El objetivo es apostar por el extraordinario patrimonio natural de nuestra región para lograr una recuperación basada en la sostenibilidad, generar oportunidades de futuro y empleo y dejar la herencia a las nuevas generaciones en Andalucía mejor. En este camino vamos de la mano las distintas Administraciones, también la sociedad civil, y lo importante es aunar esfuerzos, sumar, colaborar cada uno dentro de su ámbito competencial. Compartimos la misma estrategia, pues la principal premisa de la asociación es la dignificación de la jardinería y la puesta en valor de una profesión histórica que repercute enormemente en la economía, el empleo, la calidad de vida y la salud de nuestros ciudadanos. Y por esta razón es fundamental reconocer, distinguir, dar visibilidad, como se ha hecho aquí esta mañana, a distintos municipios, a ideas, a iniciativas que se están llevando a cabo en municipios de Andalucía. Mi enhorabuena a los 15 ganados de esta edición, la senda que habéis cogido, la vinculación del medioambiente y el desarrollo sostenible con la generación de empleo y riqueza y una mayor calidad de vida para nuestros vecinos, sin duda, sin duda, es el camino correcto para el crecimiento de nuestra tierra. Enhorabuena y muchas gracias a todos.